Bueno, no sé, vamos a ver. ¿Sería mía o de otro? ¿Ya está? Sin darte cuenta, ya has vuelto a caer. ¿Sí? ¿Pero qué gilipolles? ¿Pero qué clase de criminal va a secuestrar a tus padres y como rescate te va a pedir que te pongas a los miedos? Mira, es como un pérdido. Abajo, abajo. Sí, chuch. No sé si te pones chicas hipotéticas. Las reinas son las mujeres. Vamos, no sé, ni el amigo más cómica que tú tengas es capaz de igual a a ti. ¿Verdad? Porque mira que me piensas difícil ya contestarles a esto de, estoy gorda. Ya, se convierta en algo absolutamente insuprime cuando empiezan. Oye, si no estuviera gorda y te dejara por otro... ¡No me voy a ver quién es! ¡Muye, ¿qué es lo ni más?!